Está, está, está Coqui, hola, Coquita con Coqui. En un ratito estaremos llegando con Coqui, está hermosa, enamorada, con muchos proyectos. A solas con Coqui, la cordobisa más linda, viene a hablar de todos, este se agrape. Eso en un ratito, pero es uno más, pide Butulas. Muchísimas te quieren. Linda, hermosa, estoy hablando de Coqui Ramírez, en un rato con nosotros ahí está la Coquita. Cómo la aman, eh, todos sus fans. No hay que meterse con los fans de la Coqui porque te clavan un cuchillo, ya lo he dicho varias veces. En un rato estaremos hablando de amor, sí, hay un deporte nuevo en su vida, de trabajo, disco. Eso en un ratito con Coqui. Ahora te cuento que el invierno se vino muy fuerte. ¿Cuánto le debo? Hola, hola, con la casa de pastas, ¿estás Yarín? ¡Bravo! Este aplauso para recibir a Coqui Ramírez que se supe. ¡Bravo, Coqui! ¡Bravo, Coqui! ¡Bravo, Coqui! ¡Bravo, Coqui, Hermosa! ¡Bravo, Coqui, Hermosa! ¡Bravo, Coqui, Hermosa! ¡Bravo, Coqui, Hermosa! ¡Qué chiste, es malo, cuenta este hombre! ¡Bien! ¡Vos viste! ¡Mirá, fracasada, madre! ¡No, soy uno, soy cero! ¡La pregunta que aquí es eso! ¡Bravo, Silencio! ¿Cómo estás, Hermosa? No le di un beso a cada uno, ¿raba? ¡Arrancá, arrancá, 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 arrancá! ¡Mamá, mamá, mamá, en el colegio me dicen postrecito! Bueno, Jimmy, quedate serenito. ¡Oh! ¡Hermosa! ¡Está muy bien! ¡Está oficiado, está oficiado! ¡Hermosa! ¡Es chido, es chido! ¡Hay más, hay más! ¿Pía tiene chistes? No, porque Pablo Nieto nos mandó el mail. ¡De verdad! ¿Cómo se dice detective en guaraní? ¡Detective en guaraní! ¡A ver igual, eh! ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La directora, muy bien la directora! ¡Pompina! ¡Sí, tengo uno! ¡Pero! ¡Se asustó! ¡Muy un besito, mira! ¡Oh! 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 Bueno, tengo uno cortito. ¡Ese animal, es verdad! ¡Es un animal! Bueno, ¿qué hace Superman cuando se pone en la computadora? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¡Chatera! No sé. Entra a Super Phil. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No quisiera decir esto. No quisiera decir esto. Pero el conejo es un pelotudo. ¡No! El chiste era el... Con el conejo no, eh. Con el conejo no. Con el conejo no. ¿O sea los conejos? Sí, hablando de conejos. Pero cuando hacen el amor no hacen ruido. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene las bolas de algodón. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tan atorranta, mi amiga, que el otro día se pidió un super pancho y para comerlo se ha arrodillado. ¡No! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me gusta porque entramos en los sexuales que son simpáticos! ¡No, no! ¡Cuidado con la... ¡Uy, ojo! ¡No, no, no! ¡Cuidado con Tartu! ¡Tartu! ¡Tartu no! ¡Pasé por tu casa y me tiraste con una perla! ¡No, prepará! ¡Bien! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora tirame la concha que no tengo donde poner! ¡No! 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 ¡Está loco! ¡No! ¡Chicos! ¡Coki, disculpa! Esa fue la cuarta bomba. ¿Cuál está bien? Está bien. ¡Coki, disculpa! ¿Por qué es una parte de... ¡Coki! ¡Vame! ¡Eto no el estudio! ¡No está bien! ¡Coki! ¡Coki, el no está bien! ¡Dios! ¡Mil disculpa! La verdad que está en un tratamiento. Ven y pía, el tema del pelo le ha hecho mal. Parece que le ponen cosas. Queremos avisar que nosotras en este momento como que no formamos parte del programa. Pero ¿de verdad necesito una? Necesito una. Pero aparte, ¿cómo vas a decir ayer para ser portugada? ¡Claro! ¡Ah! ¡Es una bestia! ¡Y la perla! ¡Es una bestia! ¡Llame! ¡Cero cómo vamos a... Yo me quedé sin pasar el chivo porque era para un espectáculo familiar, ¿verdad? Un espectáculo familiar que estoy haciendo hoy en la casona, corriendo en 1.75. Me quedé sin pasar el chivo. ¿Y, Coki, vos dónde vas a estar? ¿Dónde te podemos ir a ver? Estamos con los Grimaldi esta noche en La Plata, dos funciones. Mañana Lomas de Zamora, Domingo, Tigre. Muy bien. ¿Vemos botar una tarta? Volvemos, no pasó nada, no sabemos qué pasó, ¿eh? Perfecto. Muy bien. ¿Le puedo contar uno a Tartu? Sí, conté. ¿Puedo, señor director? Sí. Y dedíquemelo. Dice así. Tac, tac, tac. ¿Doctor, doctor? Sí. ¿Cómo le va? Adelante. Doctor, doctor, tengo un grano en la cola. Bueno. ¿Se lo reviento? Bueno, sí, pero tenga cuidado con el grano. ¡Oh! Bueno, bueno. Ahora te digo, el chiste es pelotudo. Yo estoy mareado, aquel ordinario. Yo decía pelotudo y era muy lento. Ahora todos hablan de cosas que no corresponden. No, no, no. El chiste para contar es una ridiculeza ahora. ¿Y qué tal? Siempre dicen a zapatos. Mamá, 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 mamá. En la escuela me dicen a zapatos. ¿Quiénes? Los de adelante, los del menos de atrás. Sí, mentira. Sí, mentira. Repé. Retírese. El chico quería hacer a zapatos y nunca había volado en un avión porque la familia era pobre. Pero va. Deja de mirar. Pero va. Se quedan los chicos. Seguimos con la ronda de humor en instantes, pero de este modo La Calle presenta a Coqui Ramírez. A ver. La Calle presenta a... Es actriz, modelo y presentadora de TV. Le gusta cantar y una vez lo hizo con Fito Páez. Fue corista de Alberto Plaza en el grupo Aventura. Se hizo conocida gracias al Amore Mori. En el 2012 lanzó su CD. Se llamó Se Puede. Canta muy bien. Hizo de Katy en Dulce Amor. Es la novia del golfista Pato Cabrera. Es cordobesa. Hoy en AM, Coqui Ramírez. ¿Cuándo, Sino? Hoy en AM, Coqui Ramírez. ¿Dónde, Sino? Esa es la chica del Centro de Jubilados Divina. Coqui Ramírez, aquí. En AM, Coqui, Sino. Tras la pausa estamos con Coqui. Seguimos con humor. Néstor en bloque. Emilia Tías. Todo esto aquí en AM. ¡No, Sino! Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. Del chocolate, es su sabor. Es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. Del chocolate, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón. Del chocolate, morena, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón. Mueve y te bate, que bate, es su sabor. ¡Viene! Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. El chocolate, el sabor. Aquí estamos con Coqui Ramírez, tengo consejo y ya nos metemos. Y también está Emilia Tíaz y también está Néstor en bloque. De inferir que huecado se me fue con Leo Montero y con Vivian Prudente. Me quedé reemplazada. ¡Bienvenida a la Argentina, Coqui, Coqui! ¡Bienvenida! ¡Bravisima! ¡Bienvenida! ¡Sexy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Canta! ¡Actúa! ¡Ay, hermosa! ¡Hermosa! ¡Esplendida! ¡Bienvenida a la Coqui! ¡Bienvenida a la Patricia! La Patricia Silvia, ¿no? Patricia Silvana. Patricia Silvana. Qué bueno que la tenemos acá. Bueno, Coquita, ¿cómo la estás pasando? ¿Por qué? Tengo muchas cosas para preguntar. Me dice, qué bueno que estés acá y se reelan, me pían. Estoy hace cuatro meses esperada, pero en un ratito. ¿Qué querés preguntarle? Esto es como un living íntimo. Arranca, arranca, arranca. Perdón, perdón. Rompe el hielito. No, esto es como un grupo de amigos. Seguí, pía. ¿Qué me decías, Vero? No, no, esto es un grupo de autoayuda. Lo que nos preguntábamos todos. ¿Estás enamorada, verdad, del Pato? Sí. ¡Ah! ¡Hermosa! Te tengo preparado con un caliente tan fácil. Gracias, Joaquín. Gracias. Está bueno porque tardó en contestar, además. Ya está, ¿se puede ir ahora? Es más, está Pato creo en su cama viéndonos. ¿En su cama? Bueno, en su... ¡Eh, Pato, amigo! Te felicitamos, Patito. Le mando un besito. Señor Pato, un cariño enorme. ¿Pero venís de esa cama vos? No. ¿Cómo sabe que está la... Está en Córdoba, está en Córdoba, creo. Sí, claro. Finalmente, podemos contar del romance, cómo empezó, cómo se... Ustedes saben, igual que no me gusta hablar mucho. No, pero de buena onda. Después de Edita no me gusta hablar mucho y cuento todo. No, en realidad fue hermoso porque fue todo como muy casual. Sí. En un momento, una vez vi el programa y creo que Luis había dicho algo de que... Como que Pato fue al teatro, vio la obra. Pato nunca vio la obra, le juro. Dijo, esa obra no la había venido. Igual era como la versión más evidente. Uno dice, fue al teatro, la vio. Y en realidad todo empezó el año pasado, que nos conocimos en un evento. Todo de casualidad. Sí. Y bueno, ahí mensaje va, viene y bueno. Y en verano no vio la obra, pero bueno, tuvimos ahí como un encuentro y nada, fue... Hubo momentos que él parecía que lo hubiera desmentido por Twitter, por ejemplo. Claro, porque en realidad él usa su Twitter por trabajo porque es una figura internacional y es como que no está acostumbrado, a lo mejor como nosotros, a decir, me levanté, a abrir la heladera, qué sé yo, a Twitter, ese tipo de cosas. Y sobre todo el Facebook, que es como una herramienta de trabajo. Claro, y de hecho creo que en Twitter, bueno, se lo manejan desde su oficina, etc. Y como que creo que le contestó a alguna fan, como diciendo, es tu novia, no, como que a él no le gusta contar este tipo de cosas. Entonces eso quedó como que se había negado. ¿Pero vos le dijiste algo o le dijiste pato? Lo retaste un poquito. No, no, porque te digo la verdad, en el fondo yo siento que también lo elijo porque a él no le gusta ventilar y está bueno, a él no le gusta nada de lo que tenga que ver con él. ¿Pero ya te gustaba de antes o cuando lo conociste hubo un dictado? No, yo siempre escuché hablar de él porque es cordobés y es una figura que nos representa en todo el mundo. Pero la verdad que cuando lo vi, bueno, fue como químico, instantáneo. Sí, no lo puedo creer. ¿Se han viajado juntos por el mundo? ¿Ha sido algún torneo? Hubo una visita, hubo una visita, sí. Se puso colorada, ¿eh? Se puso colorada. Y ahí dice, te amo, ya le tuitea, te amo. ¡Qué abrero, Pato! Si a ti está viendo que escriba algo, don Pato. Bueno, acá tengo una de las pruebas más lindas que vimos hace poco, fue el 16 de junio, cuando le puso hola, Coquita, y ella le contestó hola, mi amor. Me parece que fue una frase de Coquita. No sé qué pasó para que Pato tuite eso porque la verdad que no lo puedo creer. ¿Está enamorado? ¿Está enamorado? ¿Está enamorado? Sí. ¿Cómo es la personalidad de él? ¿Cómo es? Digamos, en la relación con vos. ¿Divertido? Me va a matar. Bueno, no, Pato es la persona, lo que más me conquistó de él fue su sencillez. Es súper sencillo, igual que yo, él es cordobés, es como muy, una persona normal, fuera de todo lo que a lo mejor cualquiera pudiese imaginar de un deportista del nivel de él. Es como súper. Lo ponemos muy contenta, Coquita. No sé si él sabrá todo esto que sabemos de vos, así que Pato, atención. ¿Qué sabemos? Porque si te digo, ¿qué me decís? Si te digo, colegio, medianoche, bombacha. No. ¿Qué me dice, Coquita? ¿Eh? Se ríe, se acuerda. ¿Quién le contó eso? Colegio, medianoche, bombacha. Cuando iba a la primaria, iba al colegio con mis hermanas, ellas siempre grados más altos. Y una noche, para mí era la mañana, era el horario de colegio. Yo me acostaba casi vestida, como la mayoría de los nenes que no se quieren levantarse en plano. Y me vestí para el colegio, me levanté, cerré la puerta de mi casa y salí. ¿Y? Y de repente era un boulevard, veo como una patota de chicos que venían todos como alcoholizados. Empecé a notar situaciones que no eran normales de ese horario, de la mañana. Claro, que algo andaba mal. Y ahí fue cuando me di cuenta que eran prácticamente tres y media de la mañana porque... O sea, yo sonámbula, ahora sonámbula. Yo era tipo sonámbula. Dije, Dios, me van a... Claro, a esta hora. Y me gritaban, colegio, date, pa. No. A tu mente. Sí, claro. Y la pista viene de hacer una striptease, algo. Y en realidad me equivoqué de horario. Y a las 6, 7 todavía tampoco había amanecido, por eso me confundí. Volví a casa, mi mamá escuchó la puerta, me dice, ¿qué haces así vestida? ¿Y hubo otros episodios así de sonambulismo? Porque eso es que sonámbula. Bueno, esto no termina acá. No sé si fue el mismo día u otro día porque era muy chiquita. Y voy al colegio, pollerita, uniforme, y empecé a sentir como que algo faltaba. Ah. No. Y fui al colegio sin bombachas. No, no. Y los dos estaban. Muy bien. Eso. Bravo, bravo. Eso. Tenías 17 ahí ya. No, era chiquita. Tenemos... Pero fue como tan incómodo. Claro. Cuando era chiquita era como que... Y mis hermanas, imagínate. Entraba un chiflete como a pía. Te digo, puerta tía Susana a la Pantoja. Ah, sí. Bueno, como que ahí nace todo el tema mío del canto. Cuando yo era chiquita en las reuniones familiares, asado, pastas, los domingos, yo tenía en la casa de mi tía, mi tía Susana, tía Cucú, tenía un rinconcito donde todos me pedían que cante, 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 y me daba vergüenza que me vean. Así que me escondía detrás de la puerta y cantaba, se me enamoró el alma de Saber Pantoja. Ay, ¿podés cantar un poquito? Me han hecho madrugar. No, no, no. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Se me enamora el alma, se me enamora. Cada vez que te veo doblar la esquina, perfumado de albahaca y manzanilla. Se enciende la luna cuando me miras. Les debo la otra parte. ¡Bravo! Divina. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Divina la Pantoja. Palabra clave. Si te digo casamiento, colada, borracha, ¿qué me decís? ¡Borracha! 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 Es que fueron tantas veces que no te acuerdas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Fuiste borracha a un casamiento? Y de colada y que te caíste en una mesa y le dijeron vamos a un casamiento y pues fuiste todo ahí y te hicieron el baile del trencito y todo eso. ¿Puede ser un casamiento? Ah, puede ser. Sí, sí, sí. Tipo, te juntás con tus amigos. Ya me acordé. Estaba borrachita, ¿eh? No, no. Fui tipo como la borracha de la noche, el papel. Ah, exacto. Era adolescente y terminé, pero abrazada al inodoro, chica. Muy bien. Vamos con otra que dice, temporada, amigo, mata fuego. ¡Ay, no! ¿Qué? Acá se sabe todo. Trajo Tartos. ¿Qué pasó con el mata fuego? Ahora en veras. Me da miedo eso. Con los Grimaldi. Eso lo he de haber contado quien lo hizo, Lucas Velasco. Taz Arena. Sí. Lucas Velasco fue. Aparentemente se hace mención a un tal Lucas Velasco, testigo de este episodio. Estábamos en temporada ahora con los Grimaldi en el teatro y se hizo un amigo invisible. Resulta que todos se hicieron regalos y la única que no recibió regalos fui yo. Entonces dijimos, ¿qué pasó? Falta respeto. Entonces, bueno, como que en ASA todos se enojaron, dijeron, no puede ser, pobre coqui, les gustemos en una bolsita, cosas. Y bueno, cuando llegué a mi camarín, abrí la puerta, Lucas, gracioso, me había puesto un mata fuego gigante arriba de mí. Y después, bueno, una canasta llena de bananas y todo alusivo. Bueno, bueno, ¿qué pasaba? Al verano, alusivo al verano, ¿qué pasaste? Pero frecuentemente hacen esos juegos entonces entre la gente. No, tranqui. Igual ahora, claro, estamos de gira, sé cuánto que nos estamos viendo. Habría que organizar otro amigo invisible. Otro amigo invisible. Pero, ¿a quién habrás sacado tu nombre y la rata no te compró nada? No sé qué pasa. Claro, porque fue eso. Uno saca un nombre y el nombre que te toca le tenés que sacar un regalo. No nos daban los papelitos, no entendíamos nada. Una mano negra. Una mano negra. Entonces, ¿están de gira? ¿Dónde te vemos? Estamos esta noche en La Plata, doble función. Mañana Lomas de Zamora, Domingo Tigre. La semana que viene hacemos Gualeguaychú, Chajarí, Concordia y Gualeguay. Me acorde. Después preparés el sur porque vamos para Neuquén, Villa Regina, Bariloche. Perfecto. Y preparés el pato para la vuelta. Un besito al pato. Ha estado aquí. Un aplauso para la coquita hermosa. ¡Bravísimo! Hablando de belleza...